Hola, muy buenas a todos chicos, aquí FalkyGamer en un nuevo vídeo de Uncharted, el tesoro de Drake Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos otra vez aquí que vamos a pasar un buen ratito Como sabéis, dejamos aquí el capítulo anterior, ¿vale? El cual tuvimos bastante, bastante, bastante trifurca Aquí en el castillo este que estamos abandonados, ¿no? Una fortaleza, una base, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Yo le digo castillo Y nos quedamos aquí que vimos de que la estaban liando y había bastante gente de los malitos, ¿no? De los malos Y ahora ando un poquito perdido, ¿vale? Estoy rebuscando a ver si encuentro algún tesorito, creo que no hay más tesoros, ¿vale? Y ahora mismo ando un poquito perdido, ¿vale chicos? O sea que se queda trancado, vamos Venga, va, 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 por aquí No hay nada y hay una salida por aquí Vale Vamos a tirar por aquí para arriba chicos A ver Por aquí vemos que no hay nada Esto es un puto lío Vale, aquí, si bajamos por aquí Nada, no podemos hacer nada Si tiramos por aquí, nada, no hay Si tiramos por aquí Vale, aquí no vemos nada Por aquí, ¡eh! Ah, le hemos descubierto algo El paracaídas Eso, eso, muy bueno O muy malo El paracaídas de nuestra amiga Uh, 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 de la rubita Vale, pues si tiramos por aquí Y subimos Y nos enganchamos en algún... Ah, no, aquí, vale, triángulo Vale Vale Oh, mírala Elena, mírala Nuestra amiga rubita Ups ¿Aló? Eh... Buca Pintu Buca Pintu Ah, mierda Sí, aladlo Cepatán Buca Pintu Oh, está ahí Nos pillaron Funcionó Ahí está Ahí arriba Coge el arma Oh, tío Nos acaban de pillar Chaval 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 Vale, 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 vale A ver A ver, aquí tenemos un candado Que Vale, mi puntería está como el culo Ahora mismo, vale, chicos Os lo digo Llevo ya bastante tiempo sin jugar Así que vamos por aquí Eh, no Aquí en este lado no Que nos enganchan Aquí, efectivamente Eh, 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 eh Es que ¿Por dónde nos están vando, tío? Esto es la polla Mira ¡Pum! Espérate que aquí hay una granada Vale Nos volvemos a poner por aquí Eh, 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 eh Todo está abajo Vale, no nos afecta Toma en toda la boca, chaval Ahora te vuelve a poner ahí en la metralleta Chavalote Eh, hay alguien Sí, por allí Por allí te veo ¡Pum! Ah, toma por culo ¿Hay alguien más? Sigue habiendo música O sea que hay alguien ¿El dónde? Pues no lo sé Vale, si tiramos por aquí Vale, te veo Toma en toda la boca ¿Hay alguien más? No Se ha tranquilizado la cosa Vale Vale, venga Bajamos Vale Perfecto Vamos a ver si hay munición Vale Tenemos aquí una escopeta Que no me interesa ahora mismo Eh No, la micro no Quiero la 9 milímetros Podemos coger esto Aquí tenemos un poquito Un poquito de munición Y otro poquito de munición Perfecto Sí Y recargamos esta Ahí nos viene de escándalo Aquí tenemos un poquito de munición Y consejo Que sí, que sí, que ya No te preocupes Que estoy investigando Coño Eh, vale Vale, a ver qué pasa por aquí Me voy a poner la pistola No ve No ve Lo que hay allí Vale Saltamos Y abajo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Uf Madre, tío Madre Vale Saltamos Pasamos a este lado Va a disparar otra vez Vale Vale Tarda en disparar O sea que tenemos tiempo Para Ponernos Vale, vale Uf, uf, uf Vale Granada Granada Eh, 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 eh Colega Tranquilo Me cago en todo No estaba esperando aquí El colega, eh Vale Ojo, jo, 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 jo Te vas a cagar Te vas a cagar Amigo mío Tú dispara Tú dispara Mira A la polla Hijo de Hijo de tu madre Vale Bien, 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 bien Me Voy a coger de nuevo La Aca Vale, perfecto Que buena Chaval Vale, saltamos Saltamos Vale 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 Y supongo Que Tendremos que venir Por aquí Y Vale, saltamos Mi lujo Vale No podemos coger Y no podemos coger Vale Alguien Debería llamar Al fontanero Vale Bajamos Eh, eh, eh ¿De dónde han salido todos? Uf Vale Caído uno Ve allí a otro Uf Tú ni cojones Madre mía, tío Buf, es que vienen de mu... Buah Buf Tío Buf, es que vienen muchos Buah, tío Vale, 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 va Va, venga, va, va Es que, tío Es que es increíble, tío A ver si se asoma otra vez ¿A qué? He visto allí Allí He visto uno Por allí Mira, allí Allí viene otro Y hay otro Es que es increíble, tío ¿Y dónde, pollas? ¿Me puedo poner Para que no me den? Esa es mi pregunta Es increíble, tío Podré subir Si yo bajo Podré subir otra vez A la parte de arriba No Pues no, tío Pues no No puedo Es que nos van a Folle Es que aquí no puedo hacer nada Y si me paso a otro lado Es que me van a poner fino Que va, que va, que va, que va, tío Joder Vamos a llegar Vamos a llegar a una parte Que Que no sé, tío Vamos a ver Si yo bajo Y me pongo aquí Vale Vale Tengo a uno Que está por allí Que lo veo Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Aquí No, no, tío No te pongas a recargar Asúmate ¿Dónde está? Míralo Me follan Joder Yo creo que aquí Voy a hacer un corte, tío Y Y cuando ya esté casi casi terminando Volveremos o no sé Así que a ver, a ver lo que pasa A ver Uff Madre mía, chaval Lo que ha costado Flipa Lo Vamos a ver Vale Vamos a ver lo que tengo que hacer ahora ¿Por qué? Nada Por aquí Vale Subimos por aquí Madre mía No sabéis cuánto llevo aquí ya Para pasarme esto Me han matado 40 veces He venido hoy más manco de la cuenta Chavales Os lo prometo, eh Vale, va, 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 va Y Saltamos aquí Perfecto Le damos Aquí a esto Le damos Le damos Le damos Y pasamos A esta Zona Vale Aquí estamos nadando Nadamos, nadamos Aquí Aquí nos podemos agarrar, vale Subimos Subimos Y subimos Uff Vale, vale Y ahora subimos Y Vale, subimos Vale, le damos aquí a esto Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Venga, va Muy bien Y sale más agua Y Sube Sube el nivel Sube el nivel del agua Vamos al agua, patos De nuevo Y allí Tenemos que Subir También Y Parece que es por aquí Parece que es por aquí Vale Y por aquí Y por aquí Y aquí Y ya está Perfecto Vale, pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta parte Lo que más ha costado ha sido Con la puta de los enemigos De los cojones Pero Vale, vale Esta parte No vamos mal Ahora mismo Saltamos Al agua Y Nos podemos Si, nos podemos subir aquí Perfecto Que bien Que bien Que bien Vale, unas cadenas Seis Desbloquear El pasado Vale Vamos con la escopeta Porque no me fío Ya de lo que nos podamos Encontrar Por aquí Vale Seguimos en el castillo Como veis aquí Estamos justamente Al lado de la costa Y Y lleva la escopeta Porque es que no me fío Es que no me fío Vale No podemos coger más De la pistola Parece Uf Y salimos Aquí Espera un momento ¿Qué es tan importante Ahora de esa torre? ¡Ey! ¿Eso digo yo? ¡Hijo de! ¡Madre mía! ¡Pum! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has comido esa, no? ¿O qué? Y esa también, ¿no? Y esa también, ¿no? Venga, vamos a recargar Vamos a recargar ¿Dónde? Eh, 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 eh Es que me dispararon También de arriba, tío Espérate Vamos a intentar ¡Bum! Y ahí Y ahora nos vamos a venir Aquí dentro Es que aquí dentro No podemos hacer nada, tío ¿Dónde nos podemos ir? Que los de arriba No nos den, tío Vale, te veo Te acabo de dar En todo el mocho Te acabo de dar En todo el mocho Chaval Te la acabas de comer Y allí he visto otro ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo ¡Uh, uh! No sé si se ha caído o no ¿Has caído? ¿Hola? ¿Vale? ¿Vale? No sé si se habrá caído o no Pero Avanzamos No sé si por aquí Avanzaremos O no avanzaremos Eh, mira Tenemos aquí Munición de escopeta De lujo Y Granaditas De lujo Y no podemos tirar Por ningún lado más ¿Vale? Entonces Antes de nada Voy a recargar Y He visto aquí Las escaleras Estas Y vamos a tirar Por las escaleras Para arriba Vamos allá Subimos ¡Uh, uh, 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 uh! Eh Amigo Amigo Eh, 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 eh Que me follan Espérate Me paso aquí Vale, 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 vale No me puedes follar Tú Tú no puedes Joder, 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 joder Con Dios ¡Asoma! ¡Uf! Tío, 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 tío Me están poniendo finísimo Menos más Vale Y ahora Nos cubrimos aquí Vale ¡Uf! Madre mía, chaval ¿Cómo? Vamos a ver ¿Cómo me pueden estar dando, tío? A ver, recupera Vale Ahora Vamos a hablar Tú y yo del gobierno Te la acabas de comer ¡Pum! ¡Comer! ¡Comer del mocho! ¡Hijos de la gran mardita! Y ya se supone Que se han acabado todos Voy a coger la micro Porque Nos estamos quedando ya Sin balas De Espera Este tiene Y yo he soltado aquí Efectivamente Vale, vale Pues ya estamos a tope Vale, vale Entonces ya está Y este lleva aca Voy a cambiar Voy a cambiar la aca Por la escopeta Aunque tengamos poquito Aunque tengamos poquita munición Tío Pero Pero, pero A ver Esto Vale Abrimos eso Vale Pero mi pregunta es Aquí ¿De aquí podemos subir A algún lado Podemos hacer algo? No No tiene pinta Tío No tiene pinta De que podamos hacer nada Y por el exterior Subir Pues estaba diciendo Algo de la torre Pero No 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 tiene pinta Así que Si yo he metido de aquí Y pasar algo No No Perfecto Vale Vale Esto está Marcado en blanco O sea que Será por aquí Digo yo Por aquí Vale Uf Que susto Ni creía que no iba a llegar Tío Saltamos aquí Vale Y de aquí Aquí Vale Que es donde está la palomita Y de la palomita La cagamos Vale De la palomita La cagamos Eh Eh mira A ver Mira el símbolo Efectivamente ¿Qué tiene esto que ver con la torre? Ahí está la pregunta Compañero Pues ya que estoy aquí abajo Voy a echar un vistazo A ver si por aquí algo No tiene pinta Y ahora Pues bueno Vamos a recorrer El mismo recorrido Que antes Por aquí Por aquí Sube Hijo de tu madre Vale 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 Eh Vamos a ver Pásate Ahí Y ahora sube Ahí Y ahora salta Vale Bien Y ahora le damos aquí Tiramos ahí Y ahí Nos caemos Vale 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 Bueno más que hemos andado rápido Para darle el círculo Chaval Eh Vale Y si yo ahora Subo por aquí Y hago así Vale Muy bien Y salta aquí enfrente Vale De lujo De lujo De lujo Boludo Y ¿Por qué no salta? Hola Esa mierda De salto De nena Que me acabas De hacer Que polla es Vale Sube 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 Vale Bien Vale Y ahora Salta Ahí me gusta Que no salta Es como una nenaza Corre Corre Uff Vale Vale Saltamos aquí Saltamos aquí Aquí Y arriba Y arriba Y arriba Vale Perfecto Y ahí están las palomitas Y llegamos a la torre No 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 Vale 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 Menos mal Y saltamos aquí arriba Y saltamos Madre mía Este tío tiene que tener unas dorsales Que lo flipa Vale Rodeamos todo Y estoy viendo aquí la entrada Estoy viendo aquí la entrada Que si salta aquí Vale Subo Y de aquí me dejo caer Y tenemos aquí más subida Vale 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 Y subimos Y subimos Y Triangle Eso digo yo Gracias Nada de unas llaves La cuerda Bajamos la cuerda Y Ahí está Vale Ahora tenemos unas llaves Que acabamos de coger Espérate Y estas llaves ¿Dónde las podríamos utilizar? Pues No tengo Ni pa' joler Idea No tengo Ni pa' joler Idea Por aquí no se ve Nada que podamos Abrir Así que Vamos a tener que Tirar por aquí Para abajo Y Investigar Por aquí Abajo De ahí Donde hemos venido Aquí Ah vale vale Ya 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 sé Ya sé Ya 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 La puerta De las llaves Esta Seguro Efectivamente Compañero Efectivamente 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 Perfecto Vale venga Va 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 Avanzamos eh Avanzamos No hay nada por aquí Vale Yo quiero llevar el arma Por si acaso Yo ya no me fío Vale No hay nada por aquí Seguimos Miramos por aquí No hay nada ¿Dónde demonios está? Aquí Tampoco hay nada Seguimos adelante Aquí 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 Municiones Y no podemos Coger Más Vale Es que estamos a tope De De granadas Vamos a tener que utilizar Alguna que otra Seguro Seguro que sí Vale Aquí no se ve nada Y tareamos Para acá Oh 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 Comienzan los peligros Vale Tiramos una granada Por allí Una granada Por aquí Esa sí La tiene que comer Madre 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 Es increíble Tenemos allí El puto Metralleta Que Que no sé Como cojones Nos vamos a follar A esto Porque está Quidando por culo Ahora Vale Te lo comes Si se van acercando De aquí Algunos Para adelante Nos vendría bien ¿Qué es lo que pasa? Que no se acercan Tío Vale Bien Buah Me la acaban de meter En el bolsillo Chaval Vale Cogemos de aquí Y cogemos de aquí De escándalo Vale Tenemos más Mira Ahí veo a otro Que no lo vamos a follar Efectivamente De lujo Y como no viene más Vamos a tirar por aquí Hasta aquí Vale De aquí Vamos a andar por aquí Vamos a coger esto Y nos venimos aquí Y de aquí Cogemos esto Espérate Espérate Porque este Nos está dando aquí Por culo Y yo quiero coger esta Porque ese tío Se va a cagar Vale Y ahora cogemos de nuevo La AK Y con la AK Nos follamos a este Vale 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 Y tenemos allí A otro pesado Bueno A un puñado De ellos Que están dando por culo Si ¿Qué les va a pasar? Mira Esto es lo que les va a pasar Se la han librado Nada No hemos hecho nada Tío Acabo de gastar Dos granadas No tontamente Pero Vale Ese está Buah tío No nos sobran las balas No nos sobran las balas Buah Me acaban de follisquear aquí Cogemos Y cogemos Y nos venimos aquí De lujo Voy a recargar Vale Vale Y ahora Tú estás disparándome a mí Pero yo te follisqueo A ti por la cabeza Y ahora tú ¿Qué? Te tiras ahí ¿No? Pues mira lo que te va a pasar Mira Vale Ya podemos andar Tranquilamente por aquí Dentro de lo que cabe Vale Cogemos munición Recargamos La micro No Estaremos a tope La pistola No me interesa La micro Ahora mismo Mira teníamos aquí un barris Que no me he dado cuenta Tío Podríamos haber Haber gastado menos balas Pero bueno Bala ahí arriba No podemos tirar Porque esto está cerrado Y aquí he visto algo Que brillaba Aquí efectivamente Mira un tesorito Moneda española De plata Bonita 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 Eh Vale 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 La damos aquí a esto Vamos hacia adelante Cogemos esto Que ya no me fío de nada Vayamos aquí Diga de venir Alguien Y nos quiera poner El culo Bastante fino Oh lo sabía Que te he dicho Que te he dicho Mira Este te lo acabas de comer Así Por la gloria de mi mamá Y tú también te acabas de comer esto Por la gloria de mi mamá Y tú Y tú también Por listo Que lo que pasa Que nos estamos quedando Ya sin balas Vale Nos acabamos de follar a ese Y ahora viene Y ahora viene Tocapelota este Vale Que nos lo cogemos Que nos lo cogemos Rápido Vale Vale Que sigan viniendo Yo me voy a quedar en mi posición Agustito Y clavada Madre mía Uff Ese lo hemos fallado Por poco Hijo de Tu madre Toma Se te pasa por salir Por listo Vale Cogemos 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 La acá Si vengo la acá Venga 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 Bien De la acá Siempre tenemos Un poquito más No se acaba La musiquita Y eso no me gusta Tío ¿Por qué? Porque nos pueden dar Parpel Están disparando ¿Pero de dónde? Espérate 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 ¿Dónde están? Ah Miro Madre mía Esto es la caña Perdona 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 Es que me estoy Quedando callado Chicos Pero es que Estoy flipando Es que están cayendo Todos como mosquitas ¿Dónde estáis? ¿Ya está? Ya se me ha acabado La diversión Tío Yo quería más Yo quería más Bueno venga Vamos a dejar de hacer Esparguera Esparguera Y vamos a avanzar Un poquito más Vale Vale Por aquí Abajo Por aquí Y por aquí La cojo Por si acaso Por aquí Nada Tiramos por aquí No hay nada Y ahora por aquí Tampoco hay nada Pero hay aquí Una Cosita Kiri cosita Dale Por aquí No hay nada Por aquí No hay nada La puerta Esta Están cerradas Sí Están cerradas Aquí tenemos Una Aca Espera Espera Aquí Y ahora El triangulito No son españoles Son ingleses Vaya Fletcher Hemos ido a la gran torre Rezaré para que pueda reunirte allí con nosotros Francis Drake Coroy Lo has conseguido ¿Pero qué estabas tramando? Se está por aquí Vale Vamos Eh ¿Dónde ibas? Estoy ¿Dónde ibas? Bueno chicos Yo creo De que Voy a dejar El capítulo De hoy Aquí ¿Vale? Voy a dejar el capítulo De aquí Yo creo que ya hemos tenido bastantes Eh Sufrimientos por hoy Bastantes Animaciones ¿No? Bastante tensión ¿Vale? No me salía la palabra Disculpad Hemos tenido bastante tensión Ya por hoy En este capítulo Ha habido un momento En el que Me he estresado Yo solo Porque no podía Pasarme esa parte De Que nos venían todos los enemigos Cuando estábamos ahí En el castillo En las profundidades Con todo el agua Y todo Pero Pero bueno Al final Hemos conseguido Pasarlo Y Aquí estamos ¿No? Hemos seguido avanzando Hemos descubierto aquí El mapita este Con una nueva torre En el cual Le ponía una notita Aquí Que la ha leído Drake ¿Vale? Y Como veis Pues después de esto Ha venido El puto gordo este Con la escopeta Que no hemos podido cargar Que Nos ha abierto Esta puerta La cual Avanzaremos En el próximo vídeo Y veremos Las aventuras Que nos trae ¿Vale chicos? Así que Como ya lo digo Aquí me despido yo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Para mucho más En el canal ¿Vale? Y daros La gracia Por El apoyo Que estamos teniendo En el canal Últimamente ¿Vale chicos? Así que nada Un saludo Chao Y cuidaros mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!